¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Cubot X20. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Pantalla y aquí pulsamos Fondo de pantalla y aquí podemos establecer un fondo preinstalado o elegir una de las fotos de nuestra galería, pulsamos fotos, elegimos una foto de aquí y ahora podemos editar un poquito la imagen y pulsamos aquí arriba Establecer fondo y aquí podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de inicio, el fondo de pantalla de bloqueo, el fondo de ambas pantallas. Nosotros vamos a establecer el fondo de ambas, pulsamos la última opción y ya está como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito a hacer un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!